En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alegrémonos porque el Señor está cerca de nosotros y viene a traernos la salvación. La espera llega a su fin. Por eso hoy encenderemos la cuarta vela de nuestra corona, que es el símbolo que nos recuerda a la proximidad de la venida del Señor Jesús. Dios, hecho niño, viene a reconciliar todos los corazones y estamos muy alegres. Crece la esperanza. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío. El alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos. El mundo no son hermanos. El mundo no tiene amor. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Lectura del Evangelio de San Lucas En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de la ciudad. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Este episodio nos muestra, ante todo la comunicación, como un diálogo que se entrelaza con el lenguaje del pueblo. En efecto, la primera respuesta al saludo de María la da el niño saltando gozosamente en el tiempo de Isabel. Exultar la alegría del encuentro es, en cierto sentido, el arquetipo y el símbolo del mundo. El seno materno que nos acoge es la primera escuela de comunicación, hecha de escucha, de contacto corporal, donde comenzamos a familiarizarnos con el mundo externo. Es un ambiente protegido con el sonido tranquilizador del corazón de la madre. Este encuentro entre dos seres, a la vez íntimos, aunque todavía tan extraños uno en el otro, es un encuentro lleno de promesas. Es nuestra primera experiencia de comunicación y es una experiencia que nos acumula a todos, porque todos nosotros hemos nacido de una madre. Después de llegar al mundo, en un seno que es la familia, un seno hecho por personas diferentes en relación, la familia es el lugar donde se aprende a convivir la diferencia. Diferencias de géneros y de generaciones que comunican que nada, porque se acogen mutuamente, porque entre ellos existe un vínculo y cuanto más amplio es, es más profundo. María de Nazaret, Madre de Nuestro Señor, compañera de nuestras marchas, ven a visitarnos, quédate con nosotros. Te necesitamos, Madre buena, vivimos tiempos difíciles, atravesamos bajones, tenemos caídas, nos agarra la flojera, nos inmoviliza la empatía, nos da rabia la solidez de la injusticia. María Virgen de la Esperanza, contágenos tu fuerza, acercándonos al espíritu que llena tu vida. Ayúdanos a vivir con alegría, a pesar de las pruebas y las crueles que encontramos en el seguimiento de tu Hijo. Llena nuestros corazones de la esperanza que libera para vivir el amor solidario. Lo que se espera se consigue con esfuerzo, con trabajo y con la vida. Nos confiamos en tus manos para que nos hagas fuertes en la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bienvenido seas, mi niño adorado, bienvenido seas, mi niño de amor. Bienvenido seas, mi niño adorado, Bienvenido seas, mi niño de amor. Ángeles santos, por mi adorado, al Dios que amante, nació en portal. Ángeles santos, por mi adorado, al Dios que amante, nació en portal. Tiembla de frío, entre paja y heno, mi dulce duendo, mi eterno amor. Verbo encarnado, flor de la altura, fragante y suave, luz de la luz. Bienvenido seas, mi niño adorado, bienvenido seas, mi niño de amor. Bienvenido seas, mi niño adorado, bienvenido seas, mi niño de amor. Ángeles santos por mi adorarle Al Dios que amante nació en portar Ángeles santos por mi adorarle Al Dios que amante nació en portar Tiembla de frío entre paja y heno Mi dulce dueño, mi tierno amor Verbo encarnado, flor de la altura Fraga en mi suave, luz de Belén Bienvenido seas, mi niño adorado Bienvenido seas, mi niño de amor Bienvenido seas, mi niño adorado Bienvenido seas, mi niño de amor Bienvenido seas, mi niño adorado Bienvenido seas, mi niño de amor Bienvenido seas, mi niño adorado Bienvenido seas, mi niño de amor ¡Feliz Navidad!